Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ibet Río Bueno, vengo de Venezuela, voy a participar en el Grand Prix 003, estoy muy emocionada, bueno yo practico MMA, recientemente tuve una pelea de MMA, donde salí victoriosa, soy tricampeona nacional juvenil en mi país, formé parte de la selección nacional, subcampeona centroamericana universitaria, campeona de los Juegos Bolivarianos en King Boxing, nada, espero hacer un gran papel. Estoy muy emocionada la verdad, todavía no siento nervios porque todavía estoy que el vuelo, la cosa, pero me siento muy emocionada de estar aquí, es una oportunidad que estuve esperando desde el 001 y bueno nada, orgullosa de estar aquí y representar a mi país. Sí, claro, me siento muy orgullosa, deseo hacer un excelente papel, vine aquí a hacer mi trabajo y a representar a toda Venezuela y sobre todo las mujeres que yo sé que están pendientes de mi participación. Bueno, excelente, me siento preparada, he trabajado duro para esto y bueno nada, deseo dar un espectáculo, deseo hacer lo mejor que pueda y nada, preparada.